Una de las máquinas que se utilizan para el hincado de las camisas se dañó momentáneamente mientras se construyen los pilotes de lo que será el puente principal de un total de tres puentes en el río Pano. El daño está siendo superado sin demora, no obstante, las obras ya son visibles para cualquier transeúnte. Así informan los representantes tanto del M-TOP como del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Como usted puede observar, hemos adelantado bastante el trabajo, hemos aprovechado también el buen clima que existe aquí en la zona ahora. Lamentablemente, tal vez, no sé si usted a su derecha puede ver la maquinaria, en este momento está paralizada, se dañó una máquina. Se está procediendo a arreglar aquí en sitio mismo para que ojalá el día de mañana esta pueda estar operativa nuevamente y pueda terminar con el encamisado, es decir, con el pilotaje de las camisas que estamos realizando. Como usted puede observar, hay pendientes todavía, tres camisas tenemos por introducir. Luego de esto ya se realizaría la fundición de los pilotes. Este momento tenemos dos pilotes fundidos, la armadura puede observar también aquí a su derecha, está lista para ser colocada. Faltaría solamente el hincado de las camisas para proceder con este rubro. Esperamos nosotros que ojalá se arregle pronto la máquina y en el transcurso de esta semana yo creo que se fundirían dos pilotes más, quedando solamente dos pendientes de la pila central. El mayor Jatipal le puede dar mayor información al respecto. Sí, nos encontramos con el equipo de vibración y rincado de pilotes dañada. Lastimosamente son cosas a veces mecánicas que se salen de las manos. Hemos venido en una gestión napoleónica tratando de restablecer la máquina. Esperamos el día de hoy ya se logre reparar la máquina y prácticamente desde el día de mañana comenzaremos con el trabajo. El trabajo que va a hacer consecuencia estas actividades horarios sobreextendidos. Vamos a trabajar con este equipo durante la noche y también durante la madrugada esperando igualarnos a estos días que estuvo parada la máquina. Entonces, lógicamente la medida paliativa esto es reincorporarla con jornadas sobreextendidas. Estaríamos esperando que el día viernes igualarnos a la programación existente. Este tiempo de estiaje hace que podamos continuar en el tema de cimentación en el río. Claro, sin embargo, a veces son cosas de la naturaleza que se salen y también situaciones por efectos mecánicos y propiamente de la vida útil de las máquinas que a veces se salen fuera de lo previsto. Que la población esté tranquila, la ciudadanía de la ciudad de Macas y de la provincia, porque no solamente estamos aquí en este punto, sino estamos ya abriendo otros frentes de trabajo. En los próximos días ya estaremos cerrando la vía. Todo esto será programado para habilitar una vía alterna y poder realizar la excavación del tercer puente que va al río del Copueno. Entonces, por ahí les pido un poco de tranquilidad y calma y sobre todo que tengan confianza, que tengan confianza en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que es una empresa constructora súper profesional. Que la ciudadanía esté tranquila. El MTB está realizando todas las gestiones correspondientes, vigilando como administradores del proceso de contratación, que la obra se cumple de acuerdo a lo contratado y en los plazos establecidos. Hasta aquí no hay ninguna ampliación de plazo. Existe también el compromiso del coronel Morales, que es el jefe de todos los trabajos que se realizan, de terminar en el tiempo previsto en el contrato, que sería en el mes de mayo del próximo año. Desde la playa del río Pano, para Exprésate, Morona, Santiago, Miguel Alfonso Parra.